tienes aguacates en casa usa su semilla para aliviar los calambres y dolencias articulares bienvenidos a otro vídeo en su canal mi salud hoy la contaminación y la forma como vivimos cotidianamente nos hace ser más propensos a padecer enfermedades por lo que constantemente nos vemos obligados a ir a un doctor para que nos haga revisión médica debido a esto hoy hablaremos sobre cómo eliminar los calambres el dolor de huesos y los problemas dermatológicos seguro no sabías que dentro de tu propio hogar hay un conjunto de ingredientes que te pueden ayudar a tratar diversos males entre ellos se encuentra la semilla de aguacate la cual es muy rica y saludable y que frecuentemente se utiliza para preparar sándwiches salsas ensaladas etc es común botar la semilla después de cortar el fruto pero resulta que los nutrientes más poderosos se hallan en ella esta semilla se puede preparar en infusiones o para hacer ungüentos tópicos que pueden combatir enfermedades y dolencias como calambres problemas dermatológicos y dolencias quieres saber más sobre la semilla de aguacate y qué malestares curan mira este vídeo hasta el final para que conozcas cómo cuidar tu salud si no sabes cómo hacer unos preparados te dejaremos una receta para que la hagas té de semilla de aguacate ingredientes una semilla de aguacate una olla de agua modo de preparación paso 1 toma la semilla y quítale la piel que lo recubre paso 2 rállala en un rallador guayo paso 3 el polvo que se genere tú está en un sartén a fuego lento hasta ponerse rojizo o puedes tostar la semilla para luego triturarla en un molino para café paso 4 una vez obtenido el polvo la ralladura puedes preparar el té paso 5 hierve la ralladura en agua durante 10 minutos paso 6 dejará reposar por un tiempo de 5 minutos y ya está lista para ser consumida tiempo de uso se puede beber una taza de té o varias durante todo el día en el momento que lo prefieras antes de continuar recuerda compartir el vídeo para que tus amigos y familiares también sepan esto beneficios 1 ayuda a disminuir el peso corporal porque tiene pocas calorías 2 promueve la digestión porque es rica en aminoácidos y fibra 3 es un fruto con gran contenido de vitaminas y antioxidantes por lo que la recomiendan los nutricionistas 4 elimina la acidez estomacal 5 alivia la irritación en la próstata 6 reduce el dolor articular 7 combate la fatiga 8 reduce el dolor de vientre 9 cesa los malestares estomacales como la diarrea 10 es anticancerígena 11 es promotora en la producción de colágeno que te ha parecido esta información si llegaste hasta aquí déjame un comentario con el emoji de la manito arriba para saber que viste el vídeo hasta el final si tienes alguna duda déjalo en los comentarios y rápidamente te responderemos comparte este vídeo porque hay muchas personas que necesitan saber esto y a continuación otros vídeos que te pueden interesar